¡Ah! ¡Ay! Doctora, no sé qué me pasa, pero estuve todo el día haciéndome encima. Iba caminando por la calle y la gente se alejaba, se reía de mí. ¡Ay, qué vergüenza! Perdón, doctor. No me mira, perdón. Estamos para ayudarla. ¡Ay! ¡Permiso! ¡Ay! ¡Ay, no! Tranquila. Creo que ya sé lo que sucede. No tiene incontinencia. Rompió bolsa más de una vez. ¿Cómo? Está en trabajo de parto. Es lo que me sospechaba. Vamos. Respire profundo y puje. ¡Ah! Uno más. Ahí viene el segundo, doctora. ¡El segundo! Ahí se viene el tercero. Puje, puje. ¡El tercero! Felicitaciones. Fue madre de quintillizos. Por eso rompió bolsa más de una vez. ¡Qué tonta! Y yo que pensé que era porque tenía incontinencia. Felicitaciones. Un saludo. ¡No! No. No. No.